Ojos divinos Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Luego te vas, te vas, te vas, te vas, dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas, dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos, cada que me miran, provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos, cada que me miran, la vida se me olvida y pierdo el corazón Cada que te vio venir, sé que volveré a caer en tu juego tan sutil Eres mi debilidad y es que siempre quiero más de tu boca y tu maldad Luego te vas, te vas, te vas, te vas, dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos, cada que me miran, provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos, cada que me miran, la vida se me olvida y pierdo el corazón Siempre que cayó por él Siempre te lo dejo bien Siempre te vas, te vas, dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, dejándome en los labios la historia de este amor Ojos divinos que cada que me miran provocan fantasía, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida y pierdo el corazón Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida